¿Cómo es? Cuando no ha venido... Es que se ha ido a Madrid. Cuando no ha venido... Una amiga mía me ha dicho que no. La maestra le ha dicho que ponga modal. Pues ya está. Tú pongas modal. A mí lo que me enseñaron es que compro entrecunstancia de negación. Eso me enseñaron a mí también. Pero me lo dijo hoy una amiga. Tú tienes que poner lo que te diga la maestra. Y fuera. Y no pensar. Has perdido cantidad. Cuantificador, ¿no? Le llaman ahora. Bueno, pues tú pones cuantificador. Ya está. Yo no, yo tú. ¿Cómo es? Tú tienes que pensar... Como que eres una puta. A ti dicen... ¡Ah, esto! Y tú lo haces. Sin pensar. Porque como cada uno... Claro, como cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Te la enseña. Tú la aprendes y la pones en el examen. Pero no te como la cabeza. Porque mucha gente se come la cabeza. ¿Por qué es así? Y no te lo enseña así. Y luego suspende. Y dices... Es que esto es una mierda. Y yo no. No te paranoyes. Chiquillos. Cada uno lo quiere a su manera. Pero tú lo haces a su manera. Y ya está. A mí me ha ido bien pensando así. No he tenido problema con ningún proceso. ¿No? Pero todo esto es un complemento. ¿No hay qué? Pues venga. Como tú lo llames. Me da igual. Mientras ya pruebe... Cuantificado o poco cuantificado. Y todas las cosas que me diga ya aprendo. Cuando no ha venido... Es que se ha ido a Madrid. Vamos a ver. Sí. Todo es una oración. Pero ¿qué partes tiene? Es eso. Que se ha ido a Madrid. Pero es que no es eso. Es porque se ha ido a Madrid. ¿Vale? Entonces esta es una subordinada... Adverbial causal. Es así. Y cuando no ha venido es... Si no ha venido. Proposición subordinada... Adverbial condicional. Complemento de sustancia de condición. Y esto es... Complemento de sustancia de causa. Entonces... Va todo dentro de la oración. Ahora lo que no sé yo es... ¿Cuál es el sujeto? ¿Vale? Porque la oración es... Si no ha venido... Es porque se ha ido a Madrid. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Es una subordinada. No puede ser sujeto. Yo... Otra forma de interpretarla es... No ha venido... Porque se ha ido a Madrid. ¿Entiendes? O sea... Mete el es... Como parte del nexo. No ha venido... Porque se ha ido a Madrid. Tiene... Tiene toda la lógica. Pero es que también... Yo veo aquí una condicional. Si no ha venido... O sea... No ha venido... Porque se ha ido a Madrid. ¿Cómo la interpreto? Digo... Bueno... Esto ya no es condicional. ¿Cómo lo llamo? Es que no lo sé. Lo tengo que decidir yo. Lo puedo interpretar. Soy libre de interpretarlo. Entonces yo interpreto... Que esto es... Una sustantiva. ¿Por qué? Porque me da la gana. Pero así te lo digo. Que hace función de sujeto. Y eso es... Y esa es la causa. No ha venido... Porque se ha ido a Madrid. La causa de que no haya venido... Es que se ha ido a Madrid. No ha venido... Es... Por eso. No ha venido... Por eso. ¿Cuál es la causa de que no haya venido? ¿Entonces el sintabo de que no haya venido? ¿Esto? Cuando no ha venido... Pero es mi interpretación. Cuando no ha venido... ¿Eso es? O la razón de eso es... Que se ha ido a Madrid. La causa de esto... Es esta. Y esto sería el sintabo verbal. Pero ya te digo... Es que todo esto es interpretado. Que te va a coger otro profesor... Y te va a decir... Pues esto es una condicional... Y esto no es nexo... Y esto es nexo completo. Tampoco creo que... No, pero tú tienes que saber explicarlo. No te la van a poner tan difícil... Pero tú tienes que saber explicarlo.